La grita ciudad preciosa Todo el que sube tus calles Baja lleno de alegría Al recibir de tu gente amistad y cortesía Al recibir de tu gente amistad y cortesía Su imperio es su taxi nuevo Te llevará a conocer A jovita la que cura Si algo te quiere doler Refrescate con la chicha Con sabor venezolano A donde amable González Allá en la plaza del llano A donde amable González Allá en la plaza del llano El páramo por la noche Ejovita de neblinas Y el viento da serenata Con su brisa cantarina Se levanta el campesino De mañana tempranito Y un miche de caricuena Le acomode el cuerpecito Y comienza su faena Después de un calentadito Como bajada del cielo Es tu Cristo milagroso De todos los nazarenos El tuyo es el más hermoso Rezando los penegrinos Alaban agradecidos Con lágrimas de alegría Los milagros concedidos Y esto ermita a las velitas Nos alumbran el camino En tu himno reza que eres Pensil de luz saturado Por eso Dios y la Virgen Siempre estarán a tu lado El 6 de agosto venera Al gran hijo del Dios bueno Santo misericordioso Cristo del rostro sereno Santo misericordioso Cristo del rostro sereno Y con la nueva orquesta De Venezuela ¡Ey, dama! A don Miguel Ángel Méndez Te invitamos a cantar Junto a don Ramón Mocada Música popular Y a Cristo Antonio González Que San Pedro le permita Bajar un rato del cielo A las ferias de la grita Música ¡Esto sí está rico, papay! Música Música La grita eres la ciudad Donde la naturaleza Le enregnalo a sus mujeres Y ni cual hable belleza Por eso cuando a ti llego Mi corazón me palpita Las muchachas más bonitas Nacidas en la grita Música 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 Música